¡Buenas noches! No te sientas culpable, no hiciste nada El amor había muerto cuando llegaste tú Si ella se siente dueña es solo en su imaginación Lo único que ella quiere es alejarte y verme a sufrir Pelea por mí y por nuestro amor Pelea por mí, no dejes que muera el amor Pelea por mí y por nuestro amor Pelea por mí, no dejes que muera el amor No dejes que muera el amor, pelea por mí Y por nuestro amor, pelea por mí Amor ¡Gosa ese de yo! Si ella te llama, dile que me quieres Que nadie logrará separarnos Te llenará de mentiras con tal de alejarte de mí No llores, no le sigas el juego, es lo que quiere de ti Pelea por mí, y por nuestro amor Pelea por mí, no dejes que muera el amor Pelea por mí, y por nuestro amor Pelea por mí, no dejes que muera el amor No dejes que muera el amor Pelea por mí, y por nuestro amor Pelea por mí Pelea por mí, no dejes que muera el amor Pelea por mí, y por nuestro amor Pelea por mí, y por nuestro amor Pelea por mí Pelea por mí, y por nuestro amor 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 Pelea por mí, y por nuestro amor